Como se puede observar en el gráfico diario de Mediaset España, lo que tenemos es un impecable desplazamiento lateral con soporte en los 6,20€ y resistencia en los 7€. Y lo que dice la teoría es que hasta que el precio no salte por uno o por otro lado, no tendremos pista alguna acerca del que puede ser el siguiente gran movimiento en tendencia, al menos la de corto plazo. Ni que decir, tiene que ser que la potencial perforación del soporte de los 6,20€ en precios de cierre puede interpretarse como una clara y preocupante señal de debilidad antes a la de lo que puede ser un movimiento hacia la zona como mínimo de los 5,5€. Pero es cierto que si existe un momento en el que intentarlo por el lado largo o alfista es ahora, en plena zona de soporte, los 6,20€. Gracias.